Bienvenido a la fiesta, abuelo con Chuta Party. Bienvenido a la fiesta, abuelo con Chuta Party. Bienvenido a la fiesta, bienvenido a la fiesta. Si sois en Plaza Valle, de la mano de Crufi, del Ministerio de Turismo de Uruguay, de Mónaco Calzados, de Pilsen, la cerveza más rica del país, y de República FAP, en esta noche van a desfilar las chicas artiguenses y del departamento de Artigas, porque hay chicas de Bella Unión participando en esta elección de la Miss. Bájame solo un poquito el monitor para que nos acople y vamos bárbaro. Señoras y señores, lo primero que voy a hacer esta noche y con la música de HQ Producciones, si está pronto, a ver qué tema me vas a elegir, vamos a llamar a la señora Eunice Castro. ¡Linda! ¿No funciona? ¡Hola! A ver, a ver, hola, hola. ¡Hola, hola, hola! ¡El mío funciona! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No, desfila, mejor desfila! ¡Ponele música! ¡Yeah! ¡Bienvenida! ¡Eunice! ¡Hola! ¡Ah, ahora sí! ¡No lo puedo creer! ¡Qué venida Artigas! Un poco bajo, pero no calcularon que era tan alto, tan... A ver, subilo. Demasiado alto. Siempre creí que eras un poquitito más. ¿Sí? No eras tan alta. ¿Vos tenés problema con la altura? ¿Eh? Un placer estar contigo, Alfred. Bueno, muchas gracias. Yo le puse Alfred. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Artigas! ¿Cuánta gente hay hasta allá? La verdad, para mí un placer estar acá, ¿eh? ¿Sabes un 12 que no venía? ¿Cuánto hacía que no venías? No lo digo, ¿no? Me parece mucho. Veinte años, más o menos. Por lo menos veinte años. Eunice participó de muchísimas fiestas y desfiles en la época de Tasmania, de Aquarius, que organizamos. ¿Tasmania? ¿Dónde está Tasmania ahora? Tasmania ahora se llama Tas Positivo, es un boliche que está acá, digo, pero aquella generación del boliche que estuvo en la ciudad de Guaraí, ya no está más y vino para acá. Pasaron tantos años. Dejaste de venir y tuvimos que... Es por eso. Es por eso. Nos pasó mucho. Yo quiero a todos así aplaudiendo, porque hay un gran evento y empieza la Expo Artigas. Muy bien. ¡Vamos! Quiero que griten que empiece una fiesta, de verdad. Y aparte, en realidad, ustedes tienen una cosa. ¿Qué tienen los artigenses? A ver, ¿qué tienen? Tienen un corazón muy caliente. Son solidarios, son buena gente. Sí. Y tienen un estilo muy de Artigas-Antigas. El estilo es la onda positiva. Ah, sí. Llegás acá y te pones contento. Muy bien. Vamos a llamar a los miembros del jurado. Hay varios que ya están allí, ya están todos. Siéntense, por favor. Vamos a darle la bienvenida a uno de los miembros del jurado del señor Mario Aguirre-Garay. ¡Mario! Diseñador, modista, artigense, estrella. Ah, no, yo quiero que aplaudan. Un aplauso. Si vinieron, aplaudan, gritos, todos, chiflidos, todo. Acá pueden hacer lo que quieran. Mario, Mario, es el encargado de vestirte esta noche. Esta noche y muchas noches. Y muchos años. Muy bien. Para mí es un gran amigo. Primero tengo muchos amigos en Artigas. Yo te voy a decir. Muy bien. Si empiezo a saludar todas las familias que conozco. Y empezaba a poco, la vamos llevando. Sí, la vamos llevando. Pero un saludo, primero, muy especial de corazón. Primero un diseñador número uno. Internacional. Y que en realidad Uruguay tiene que estar orgulloso de él. Porque yo estoy orgullosa de él. Yo también. Y aparte lo elijo. Lo elijo de verdad. Siempre. Porque aparte de ser un diseñador número uno, tiene... Es de Artigas. Muy bien. Ser de Artigas es especial. Y es ese talento. Gracias por estar acompañando a los Mario. No, Tiro. Me ha vestido a las tapas de caras. ¿Sí? Para varias tapas de caras. Para varios eventos. Para varias fiestas importantes. Y para mí es un orgullo y un honor que él me vista. De verdad. También nos acompaña en el jurado de esta noche la señora Marisa Meireles, directora de turismo. Se pueden parar. Te vi en una foto. No puedo creer la diosa que sos. Si querés, la invitamos a desfilar también. Sí, no, no puede ser impresionante. Una diosa... ¿Te diste cuenta? También en el jurado la señora Maggie Coendet, ganadora del Miss Universo Uruguay, que hoy nos acompaña. Gracias, Maggie, por estar. Queremos que se pare, la queremos ver, porque es hermosa. Parate, parate. Un aplauso para Maggie. Maggie compite en Indonesia por el Miss Universo Mundo. ¿Es, no? Qué bonita. Qué grande, qué lindo. También en el jurado, el señor Sergio Martínez, de Artigas Televisión, periodista, amigo. Se puede parar, ¿eh? Y el, parece también, y el señor Luis Correa, de nuestro equipo y docente de teatro, que va a estar entre las cinco personas que van a estar juzgando a las chicas esta noche. También responsable de toda la producción, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar. Es la novena edición. Primero, obviamente todos saben, pero yo tengo que decirlo, que vos sos el que la video, que ideó este certamen, ideó esta expo, Artigas, y lo venís trabajando hace nueve años. Así que un aplauso para Alfredo Simón. Alfredo Simón, de verdad. El creador, realizador de Expo Artigas. Gracias. Ha sido un trayecto bastante duro. Pero lo seguimos haciendo. Y no porque es difícil. Mucho trabajo, decís. Por mucho trabajo. Trabajo. Tenés que lidiar con un montón de situaciones. Pero sale. Lo importante es que sale. Y hoy Dios, porque soy muy creyente, nos va a regalar, no está regalando un fin de semana maravilloso. La noche, divino. Sí, divino. Y con una linda estoy hecho. Una linda hoy, porque viene otra linda mañana y otra linda pasado mañana. Sí, varias figuras. Varios figuras, varias artistas que van a estar en esta deportiva y que en realidad es una fiesta para ustedes, ¿no? Es cierto. Artesanos, muchos que apuestan a esta deportiva, que es una preparación para el carnaval, me decías. Sí, sí, porque después de acá arrancan los ensayos las escuelas de samba y después se vinieron el carnaval de Artigas, que es el mejor carnaval del Uruguay. Ay, díseme. ¿Qué ibas a decir? Yo no quiero que se pongan en esos otros deportamentos, pero de verdad, yo tengo que decir que lo he visto y es espectacular. Vas a tener que venir a desfilar con alguna escuela. Es el mejor carnaval de verdad. Vas a tener que venir a desfilar con alguna escuela. Rompen todo. Vamos arriba. Es espectacular. Y aparte lo que trabajan todos, ¿no? Las escuelas de samba para ese carnaval, eso es meritorio. Y es impresionante el trabajo de los trajes, de los bailes, de toda la preparación que deben estar muchos meses o casi todo el año preparándolo. Es cierto. Vamos con las chicas. Vamos, vamos con el certamen. Señoras y señores, vamos a conocer a las candidatas a Miss Artigas 2016. Candidata número... Número uno. ¡Uno! Mariana Alves. Adelante, Mariana. Seguramente hay hinchadas, o sea que aplausos, ¿eh? Tenemos aplausos cuando salga del pilar. Mariana. Tiene 18 años. Son todas re jovencitas. Re lindas. Estamos con la pasada de ropa jeans de Casa Chaya. Muy bien, Mariana. Fuerte el aplauso. Gracias, Mariana. Y aparte, una preselección, ¿no? Una preselección, es cierto. Una preselección en el Hotel San Eugenio. Se presentaron 15 chicas y tenemos 9. Bueno, y ahora... Recibimos a la participante número 2, Charlotte López. Viene de Bella Unión. ¡Aplausos! Charlotte también es re jovencita. ¿Cuántos años tienes, Alfredo? Charlotte 17. ¡Viene de Bella Unión! ¡Viene de Bella Unión! ¡Viene de Bella Unión! semanas preparando para que estén en óptimas condiciones las chicas para presentarse. Vamos con la NU. Vamos con la 3. Vamos. Número 3. Romina Millán. Aplausos para Romina Millán que tiene 18 años. El jurado está mirando atentos. Romina, reina del carnaval también. ¿Reina del carnaval? Sí. Unos cuerpos divinos. Divinas. Vamos a recibir a la participante número 4. Número 4. Juanita Pérez. Otra chica de Bella Unión en la pasarela de la Expo. Tiene 19 años Juanita. Aplausos para Juanita Pérez. Arriba Plaza Valle. Que participa con el número 4. Aplausos para Juanita Pérez. Aplausos para Juanita Pérez. Pérez. paula tiene 21 años 21 años paula son de la ciudad de artigas y son también de bella unión hay dos chicas de bella unión y otras chicas de artigas moda de casa chaya en la pasarela y los de patricia peinados vamos con otra chica participante número 6 6 alejandra vázquez la luchada ya bajó alejandra tiene 16 años bien ahí griten vamos arriba alejandra número 6 artigas televisión mostrando en directo esta lección de la misa artiga junto a unice castro tengo una pregunta tengo una pregunta cortame la música para que me da calor ojo eh porque me vas a preguntar eunice eunice castro si castro castro que sos de fidel se murió ¿me dijeron? ¿me dijeron? ¿me dijeron? bueno me pareció escuchar rumores no 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 te participaron ¿no te dijeron? no no yo creo que me podrían haber participado ¿no? estamos mirando no sé o lo menos pueden haber buscado todos los castros del mundo no y mandarme una cartita bueno bueno no me mandaron me pasa como ser amiga catro que no soy eh no tengo nada que ver no no tenés nada que ver perfecto bueno yo creo que el modelaje no hacía ¿eh? modelaje creo que él no hacía ¿no desfilaba? no 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 creo que no no bueno desfilaba hacía desfilar gente mejor dejalo ahí vamos vamos señoras y señores participante número a ver ¿cuál va? ah viste lo mismo hace un ratito 1, 2, 3, 4, 5, 6 la gozó aparte participante número 7 si paula severo paula tiene 17 años bien ahí buen grito bien todas y aparte de jovencitas vimos cuerpos espectaculares todas son pueden salir de carnaval ¿eh? de modo puede ser modelo bien todo muy bien gracias paula muy bien eunice nos quedan 2 participantes vamos a recibir a la participante número 8 número 8 luana sagas luana tiene 19 años a ver a ver luana que buena la música ¿eh? hq 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 producciones espectacular es muy importante ¿eh? es muy importante ¿eh? que te pongan buena música para despinar por supuesto y están divinas peinadas ¿eh? patricia una grab una grab bárbaro gracias luana vamos con la participante número 9 Gabriela Ponte Gabriela Ponte Gabriela Ponte la participante número 9 tiene 19 años adelante Gabriela están desfilando la casa Chaya ¿no? desierto es cierto me encanta que por ahora están en serio concentrado está no va a ser fácil me parece la elección no muy bien muy bien gracias Gabriela Ponte las tenemos todas acá detrás las tenemos todas así que van a desfilar todas es cierto aquí están todas fuerte el aplauso Plaza Valle para las nueve chicas participantes las imágenes en la pantalla vamos vamos de vuelta vamos a desfilar una pasadita más van todas para que las puedan ver perfecto aplausos por favor aplausos muy bien los artiguenses vamos arriba igual difícil ¿eh? la pasarela tan grande no pero da miedo para generar emoción yo la felicito la felicito porque yo la acabo de desfilar y es para generar emoción no uno dos tres espectacular este productor baila no todos los días tengo oportunidad de bailar con el Nice Castro lo ponen música esto nunca me pasó es mi conductor mi co-conductor baila te felicito a ver ella quiere su rumba si es vez la que tú eres guapa yo te voy a poner gozar tú tienes la boca grande dale muy bien eh yo quiero aplausos si no le molestamos acá conduciendo un aplauso para nosotros bueno quiero que me cuentes algo rapidito las chicas ya se preparan para te vas a sacar queres que sea tu quien te lo saque no bien 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 no bien que me ayudes desfila en la pasarela EUNICE Y CASTRO 1 2 3 4 si dale dale con fe dale con fe mirá que he pasado pasarelas eh si me imagino pero ya estoy grande tengo miedo bueno creo que seguimos a tu tiempo bárbaro fantástico no quiero que me cuentes algo rapidito mientras las chicas se preparan con la pasada de fitness eh como fue eh la experiencia del bailando fue UNICE estuvo participando en el bailando 2008 2008 bien 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 productor googleé googleé busqué y encontré la experiencia que en realidad capaz que le debo plata a la gente de acá ¿como? que le debo deber plata a alguno ah si votaron alguno votó yo se que votaron los uruguayos ¿sabes la cantidad que debo de plata? de lo que votaron no de verdad fue espectacular pero la experiencia sobre todo que mi país me apoyara y que Argentina también espectacular la experiencia era bailarina y hacía muchos años que no bailaba hacía más o menos 12 años y eh nunca había bailado caño eso seguro ¿qué bailaste? ¿qué ritmo bailaste? no era bailarina clásica ¿qué bailaste? de todo no se suele ocurrirse y hubo algún tuve 8 meses y eran 32 parejas me fui el número 7 más o menos anduviste bárbaro sí anduve bien y la otra uruguaya también Mónica Farro también también se fue con nos fuimos juntas no yo creo que nos borraron juntas de los estilos que bailaste cuál fue digamos el que el más difícil que te tocó ah difícil el caño tango y el que caño tango tango no tango 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 golpeando bueno está bien eh no mirense es espectacular es muy peludo es muy conductor no y el más fácil no el que más disfruté es lambada ¿cuál? lambada sí lambada me encantó tenés una lambada para que no no el unice pueda mostrar algo no no en realidad la que alguien que se anima a bailar una lambadita con el unice castro porque acá hay muchos que saben bailar lambadas ambas son espectaculares acá en la frontera me da vergüenza bailar acá acá en la frontera tenemos eso y la barra que espectacular baila divino eh no de verdad no todos los ritmos porque en realidad nunca había bailado eh yo que se cuarteto cumbia cumbia sí pero boliche dale le está pasando vergüenza yo no sé bailar no sé bailar voy a aprender no sé no sé qué gritaron ahí tenías coach tenías qué gritaron impresionante sí no y aparte de verdad la mayoría de los ritmos los aprendí tenías poco tiempo para aprenderlo y de verdad que eso fue lo que más me gustó bailar de todo porque como iba bien si bailar en la clásica me saqué las ganas de bailar de todo qué bueno era experiencia realmente interesante no y me trataron de espectacular así que y mi país de verdad que tengo que agradecerle porque me apoyó buenísimo te falta ¿vos me votaste? te falta venir ¿vos me votaste? ¿cómo? ¿vos me votaste? ¿a dónde? baila EUNI al 3703 no no nunca me dijeron que había que votar yo te miraba nomás en la tele qué ratón está pero me encantaba por eso estás acá hoy linda de verdad gracias cambio no pasa no tengo por qué votarte voté te voté con mi elección obvio está listo bárbaro bueno te falta venir a salir en el carnaval de Artigas te falta aprender bailar sam pero no yo creo que mis amigos yo tengo acá tantas familias que conozco Adi Regaray Rocha Paniagua ¿quién más Mario? ayúdame tú sabes la cantidad de gente que conozco de acá y la cantidad de gente que tengo como amigo y otra cosa la cantidad de gente talentosa muy talentosa en Artigas y famosa en Montevideo que es de Artigas voy a decir una figura talentosa por ejemplo Rubén Paz Rubén Paz esposo de la señora Marisa Maireles ¿en serio? en serio ¿eh? campeón de todo porque hay muchos hay muchos famosos acá no acá nosotros somos así felicitaciones ¿te das cuenta? de verdad que sí un aplauso para Artigas Artigas bien estoy perdido lo único lo único que nos falta es unas buenas rutas para que lleguen un aeropuerto operativo y preparate no pide nada no 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 pido nada no pido nada no pido nada no pido nada es verdad es cierto un aeropuerto así te traigo un helicóptero a ver que alguna aerolínea ande que alguna aerolínea ande de una vez por todas perfectamente que no se termine pero de verdad impresionante la cantidad de talento que tiene esta ciudad así que y son amigos así que para mí de verdad que yo estaba muy feliz y a mis amigos les dije ¿no sabes lo feliz que estoy? es cierto de venir a Artigas es cierto gracias Mario aparte de los recuerdos y un montón de cosas que se han vivido sí la recibimos con la segunda pasada sí están prontas las chicas para la segunda pasada sí están casi casi están casi casi la segunda pasada la segunda pasada la segunda pasada va a ser con ropa fitness de Mónaco la idea es hoy por hoy creo que el hacer gimnasia hacer gym el mantener una vida sana de hacer ejercicio es algo que se ha puesto de moda definitivamente de moda y que es importante ¿no? que lo tomemos como hábito es difícil yo soy la primera que digo que es difícil totalmente pero después que lo empezás viste te entusiasmas y seguís el problema es empezarlo el problema es empezar y ¿qué se hace para empezar? vos vas al gym ¿qué hacés? sí, yo iba bueno, era bailarina yo iba yo iba era bailarina pero ¿y ahora qué hacemos? no, empecé hace poco pero en realidad después que empezás ya está la ha seguido es de acá ese problema que uno se tome tome la fuerza y la iniciativa de hacerlo o sea que no sobre todo para la salud obviamente más que por el cuerpo ¿no? salud mental salud física todo ¿vos lo hacés? absolutamente vos yo empecé pero justo me llamaron y estaba ocupado y digo tengo una reunión y digo más tarde te llamo y quedé sin batería quedé sin batería y al otro día se me entró un virus al celular pero el lunes se empieza ¿viste esa? el lunes se empieza es siempre el lunes ¿por qué es el lunes? porque sí porque los uruguayos yo soy bien contra el lunes se empieza exactamente señoras y señores quiero decirles algo después de esta pasada de la misa Artigas venimos con Miriam Britos la diosa estoy deseando escucharla artigense Miriam Britos y después el Imperio de la Yui y el Imperio de la Yui esta noche se trae al ¿a quién trae? al tinga que es ¿el tinga de dónde es? el tinga es un famoso puyador el tinga vas a verlo cantar al tinga tiene un grito espectacular al día o sea que fiesta fiesta recién está empezando esto en realidad esto es carnaval mata gente ese vamos arriba vamos arriba con la segunda pasada exactamente vamos segunda pasada de Chicas Moda Fitness que es de Mónaco Calzados es cierto y fitness si ok o fitness Mónaco Calzados tiene la moda fitness y tiene los pies también es cierto vamos con la participante número uno de vuelta Mariana Alves Mariana la participante número uno de Miss Artigas muy bien fuerte el aplauso Mariana colores y diseños Mónaco 18 años tiene Mariana muy bien participa con el número uno color pink divino lindo como se usan los colores aparte para la gimnasia ahora totalmente mirá 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 que linda la ven pasar y para el mundo con esos colores vamos con la chica número dos Charlotte López de Bella Unión de Bella Unión artigas de Bella Unión de Bella Unión Arquías Aplausos. Participante número 2. Ahora vamos a recibir a la participante número 3, Romina Millán. Adelante, Romina. Uy, qué sexy. Qué lista. Alguien tiene ese cuerpo, eh. Bien, aplaudan. Romina tiene 18 años. ¿Cuál será la misa artigas? El aplauso para Romina número 3. Y vamos con la 4. Con la 4, Juanita Pérez. Juanita también viene de Bellonión, Juanita, eh. A ver qué dice el jurado que las observa atentamente. Aplausos para Juanita Pérez, que concursa con el número 4. 39 años. Pérez. 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 Moda Fitness de Mónaco. Y vamos con otra chica. Participante número 5, Paula Rodríguez. Paola. 21 años. Espectacular, eh. Los campeones. Lo que pasa es que, aparte, los buenos que haces gimnasia con ellos, pues también los puedes usar, eh. Durante el día, obvio. Con jeans. Con pantalones. Es que se usa. Es cierto. Moda. Pérez. Aplausos. Aplausos. Número 5, Paula Rodríguez. Vamos a recibir a la participante número 6, Alejandra Vázquez. Alejandra Vázquez. Alejandra tiene 16 años. Aplausos. 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 Plaza Vázquez. Están divinas, eh. Peinadas y maquilladas por Patricia Peinados. Es cierto. Gracias. Gracias. Gracias a los del Casino San Eugenio. ¿Te gustó el hotel? Divino el hotel. Divino. Divino y divino. Divino desde que llegué. Bárbaro. Un desayuno. Espectacular. Me comí todo. Muy bien. Bárbaro. Después dormí. Y vino en Turín con Mario. Nos trataron bien. Espectacular. Llegaron. Lujo. Dormí como nunca. 100%. Participante. Número. 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 7. Paula Severo. Paula Severo. Participante número 7. Paula tiene 17 años. Fuerte el aplauso. Bravo. Divinas son todas. Muy bien. Vamos a recibir a la participante número 8. Luana Sagas. Luana tiene 19 años. Cuerpos espectaculares. Cuerpos espectaculares, eh. Divinas todas. Fue difícil la preselección. Sí. Ahora que sí. Imagino. Listas mujeres, eh. En la zona. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. 3839, ¿está por acá él? Lo llamo Dale, llámalo Que nos diga que sí, por favor Si no lo presionamos Si está acá en el público Daniel ¿Qué número? ¿Qué número querés? ¿Qué número? 3839 ¿Qué número? 3839 No, el número de Daniel para llamarlo Daniel Está acá, se está escondiendo Está allí, bueno Te consigo, te consigo A la participante número 9 Gabriela Ponte Gabriela tiene 19 años, la recibimos Es divino el short naranja Espectacular Fluo Muy bien Se usó en los colores fluo Para la gimnasia Sí, es esa la onda del verano Señora, señores Fuerte el aplauso Aplauso Gracias Gabriela Ponte Participante número 9 Todas lindas, ¿no? Ni sé Sí, todas lindas Les estaba diciendo de la pasarela Todas lindas Muy bien La recibimos La vamos a ver a todas Vamos a ver a todas las chicas Un gran aplauso para los 9 participantes Aspirantes a Miss Artigas De la Expo Artigas Muy bien Novena edición Impresionante Vos sos el creador Ya que estuviste en las 9 La sabés muy bien ¿Viste o no? ¿En la cuna no? Decime ¿Estuviste en las 9? En las 9 ediciones En las 9 Creador y realizador 9 ediciones de Estres De Expo Artigas No te quejes Fuerte el aplauso para las chicas Un gran aplauso Para todas ellas las aprietes Y sobre todo para esta fiesta Que hoy comienza, ¿no? 9, 10 y 11 Que la van a disfrutar a full seguro Como me gustaría quedarme Sí Se queda Eunice se queda Y sale en carnaval Yo voy a nombrar de nuevo al jurado Que los vi con una cara de seriedad Vamos Vamos a nombrarlo de nuevo Mario Aguirre Galay Diseñador alta costura Artigense Un aplauso Marisa Meireles Directora de turismo Artigense Magui Cuendete Miss Universe Uruguay Artigense Sergio Martínez Artigas Televisión No sé si les hiciste a Artigas Artigense Artigense Muy bien, sí, claro Luis Correa Docente de teatro Y aparte Productor Y mucho trabajo En el backstage ¿Qué me parece? ¿Estás con nosotros? Luis Artigense también ¿Es Artigense? ¿Sí? ¿Dos veces en Artigas? ¿Mirá? Naciste dos veces acá ¿Te tomo el pelo todavía? ¿Te tomo el pelo? Bueno, ya están pensando Vamos a ver qué pasa Nos queda una pasada más de fiesta Pero ahora Vamos a prepararnos para recibir A la señora Miriam Brito ¿Viene ahora? Viene ahora ya ¿Vas a bailar vos? Abajo Voy a dejarla que es a un show arriba No, no, no Te invito a bailar abajo La gente de Artigas Televisión Te está transmitiendo en directo Vamos a hacerte una nota Quiero que recorras la feria Un beso Que estés con los stands Con los stands de las escuelas de samba Y es un placer que estés acá Para mí también Y un saludo a toda la gente que está acá Que vino hoy Que comienza la gran fiesta de Artigas Y gracias por invitarme Fuerte el aplauso a Ulice Castro I lost my heart I lost my mind Without you Without you Without you Oh, oh, oh Ay, no, lejos yo la vi Y se encontraba sola Tomaba y tomaba y tomaba y tomaba Voy a sacarla a bailar Hasta lejos yo la vi Y se encontraba sola Tomaba y tomaba y tomaba y tomaba Así pasaban las dos primeras pasadas Justamente Los dos primeros desfiles De la elección de la Miss Artigas Hacemos una pausa Mientras esperamos Por Ulice Castro Que estará aquí En nuestro escenario Cuéntame Dímelo Toma ese trago Y vámonos a la pista A perder el control Deja tu pasado atrás Baila para disfrutar Da una vuelta y muévete Tú y yo pasaremos bien Deja tu pasado atrás Baila para disfrutar Da una vuelta y muévete Tú y yo pasaremos bien Bienvenido a la fiesta Welcome to the party Bienvenido a la fiesta Bienvenido a la fiesta Bienvenido a la fiesta Bienvenido a la fiesta